Un vídeo espectacular, que bien se retrata a Pedro Sánchez. La corrupción que afecta a 11 ministerios de su gobierno. Un Pedro Sánchez que es el presidente de gobierno con menos apoyos populares y que está gobernando de esa forma. Y ojo, que está mantenido directamente con alfileres. Pero hoy Zapatero, enviado por Puebla, ha ido directamente a negociar con Puigdemont para mantener a este muñeco todavía en el poder. Ojo, que aquí de lo que estamos hablando es del crimen transnacional que le interesa tener un pelele como este, que también esté salpicado por la corrupción. En definitiva, amigos, estamos viviendo momentos muy críticos de la historia de España mientras que algunos, que son los que tienen que dar la cara, se esconden y otros nos estamos dejando. En estos instantes ya se sabe que Aldama tiene fotos con Pedro Sánchez. La clave de que Pedro Sánchez se haya imputado va a ser clara y evidente en su relación con Aldama. Estamos hablando de tráfico de influencias, de tráfico de influencias en Europa. Sánchez dice que no conoce a Aldama. Aldama no solo ha ido a Moncloa en varias ocasiones, ha estado de fiesta de cumpleaños con Sánchez y además tiene fotos con él. Pero si el juez es capaz de encontrar esas pruebas, que ya las tiene la Ojo, de esa relación con Pedro Sánchez, atención que la conexión con el rescate de Europa se puede hablar perfectamente de un presunto delito de tráfico de influencias que le afecta a él. Y si le afecta a él, estamos hablando de una trama criminal donde él podría ser el número uno, como dice el juez, el juez de la Audiencia Nacional. Hoy, amigos, es un día grande para todo aquel demócrata. El de las becas Black ha dimitido. Y ha dimitido precisamente porque una señorita o varias señoritas le han acusado, le han denunciado por acoso sexual. Presunto acoso sexual, lógicamente tendrán que demostrarlo. Pero lo cierto, este aladiz del feminismo, este aladiz de las mujeres, este que parecía que tenía el carné para insultar a todo aquel que está en contra de las feminazis y llamarles machistas y machirulos, etc., al final, amigos, puede ser condenado precisamente por delitos contra las mujeres. Porque, como dicen, puede que sea un monstruo, presuntamente un monstruo sexual, que obligaba a las mujeres a hacer cosas que no querían o que las acosaba, según las primeras informaciones. Este es la beca Black, el siete mesino, sí, el señor Errejón. Hoy es un día grande para la democracia. Un problema menos para España. Un problema menos para la libertad. Amigos, este señor está fuera ya del tablero. Y ojo, que las denuncias en redes empiezan a aumentar. Estas denuncias, lógicamente, tendrán que ir al juzgado y tendrá que ser juzgado. Mientras tanto, existe la presunción de inocencia. Pero, ojo, el partido de los sacavioladores ya tiene sentido porque hicieron leyes para sacar a los violadores, amigos. Tiene todo sentido en el mundo. Porque los dirigentes, presuntamente, no estaban muy lejos de esas prácticas monstruosas contra las mujeres. Y ojo, que el Partido Socialista y Sánchez han iniciado una campaña para desviar la atención. La atención de su corrupción, de su pocilga, de la pocilga de la Moncloa. Dicen que el centro de la corrupción está en Madrid. Ellos se refieren a Ayuso. No, pero es verdad. El centro de la corrupción está en Madrid. Está en Ferraz y está en Moncloa. Y en los ministerios de Sánchez, que están en Madrid. Pero esto ya es de aurora boreal, amigos, cuando quieren utilizar que un señor se desgrabó con un hilo dental de Hacienda para tapar el tsunami de corrupción. El Himalaya de corrupción que tiene ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español. Con un secretario de organización, imputado. Con la mujer del presidente, imputada. Con el hermano del presidente, imputado. Con un presidente del gobierno, a punto de ser imputado. Que sale en los papeles de la OCU y en el auto del juez de la Audiencia Nacional. Con el señor Torres, a punto de ser imputado. Con Armengol, según los informes de la OCU, a Armengol le van a imputar hasta seis delitos. Con Marlaska, detrás también. ¿Y con quién más? Con la Marichu. Porque la Marichu es la que estuvo detrás de todos esos contratos. En definitiva, amigos, lo que es una vergüenza y un insulto y una obscenidad es que tomen a la gente por imbéciles. Y digan que el centro de la corrupción está en Ayuso. Cuando Ayuso, que yo sepa, no está en ninguna trama de corrupción ni acusada de nada. Mientras que el Partido Socialista tiene acusaciones e imputaciones por todos los lados. Vamos a escuchar a Ayuso, que hablaba a las claras, de que estamos en un estado policial. Ya que están utilizando las instituciones del estado para atacar a un particular por el solo hecho de tener una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Escúchenla. España está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática. Y es una pena tener que recordarlo en una noche tan especial como esta. Las prácticas que han arrasado con la de acuerdo policial. Hoy sabemos esto, que el ministro del Interior romperá a dedo a los policías que investiguen casos judicializados. Esto es, que no se investigará la corrupción que afecta a su gobierno, a Sánchez mismo, a Begoña. La corrupción que está destapando medios de comunicación libres e independientes. Televisión española, la pública, desde hoy totalmente amordazada, desde el control político, va a enriquecer a las empresas audiovisuales que se encarguen de ofrecer sus programas en otras televisiones. Ahí está el ejemplo de la serie del matrimonio Sánchez, hablando en el desayuno desde la Moncloa, emitido desde el país, seguramente gratis. La judicatura, la policía, las grandes instituciones públicas, están tomados hoy por activistas políticos. También hubo un ciudadano particular, vetroceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaria política. Y es que, amigos, esta gente quiere tapar sus vergüenzas, desviar la atención, porque, supuestamente, el novio de Ayuso, pues no pagó lo que tenía que pagar Hacienda. Y van a comparar eso con los millones y millones de euros que han robado. Y van a comparar eso con la compra de oro a la narcodictadura de Venezuela, que tenían a Adadelsi Rodríguez como banquera. Y van a comparar eso mientras nos moríamos en nuestras casas y nuestros familiares se estaban muriendo. Nos tenían encerrados y encima nos estaban robando. Es que ya esto es el colmo. Es que esto es el colmo. O sea, quieren igualar la nada con su Himalaya de corrupción. Pero si es que nos han tomado por idiotas. Escuchen a Óscar López, amigos. A este manteco, manteco donde los haya, pues repitiendo lo que le dicen sus... Vamos, escuchen. Lo que tiene que hacer la señora Ayuso es responder a todas las sospechas que le rodean. Yo creo que la señora Ayuso ha convertido a la Comunidad de Madrid en el epicentro de la corrupción y del fango. Yo creo que ella representa todo lo que hay que desterrar de la vida. Sinceramente, bueno, pues creo que debería haber menos fango y más explicación por parte de la señora Ayuso. ¿Qué hacemos, Óscar? ¿Te aplaudimos? Porque los payasos del circo de Don Pirolo, ya es que son malos, ¿no? A reventar. ¿Te aplaudimos, Óscar? El centro de la corrupción y el fango. Es que no te da más tu cerebro de mosquito. Y es que ya, hombre, el centro de la corrupción del fango, cuando hay una trama criminal sin precedentes en la historia de España, liderada por el Partido Socialista Obrero Español, el partido más corrupto de la historia de Europa, para que venga aquel centro de la corrupción del fango. Tú sí que eres fango. Tú sí que eres algo indescriptible. Un pelotilla de tercera que ahora te tienes que arrastrar porque Begoña Gómez te echó. Y ahora tienes que ganar puntos, como sea. Si este hombre, ¿dónde trabajaría? ¿Dónde trabajaría este hombre si no fuera porque chupa del bote de todos los españoles, amigos? Pero, mientras tanto, atención, esto es muy importante, porque ya el Dao de Marlaska se interesó por el jefe de la UCO y le dijo que cómo iban las grabaciones, el pendrive de Koldo, etc. Hoy, en el Senado, el Partido Popular ha denunciado que la UCO está sufriendo graves presiones. Y vienen que tiene que dar explicaciones, señor Ayuso. De usted explicaciones. ¿Dónde están los millones robados a todos los españoles? De usted explicaciones. Oscar Puente. Oscar Nada. Escúchenlo. Bueno, pues, muy brevemente, acaba de terminar la comparecencia del ministro Marlaska. Y yo lo primero que quisiera lanzar es un mensaje de apoyo a la dificilísima tarea que está haciendo la Guardia Civil y, sobre todo, los funcionarios, los hombres y mujeres de la UCO, que están siendo sujetos o están siendo sometidos a presiones para evitar que se sepa la verdad. Y es que en el centro de toda esta trama de corrupción se encuentra el señor Sánchez. Pues, efectivamente, amigos, la UCO está dando un ejemplo de enfrentarse al mal. Tiene que haber unas presiones ahí terribles. Terribles. Porque ya lo anunciamos, ya lo anunciamos en su momento. El pendrive, el pendrive que Coldo le quitó a Ábalos. Ese pendrive, amigos, es demoledor. Es demoledor. Se está hablando de que se tienen todas las conversaciones entre Sánchez y Ábalos desde el 2018 hasta ahora. Y, ojo, también van a sacar el teléfono para ver si es que este señor, no es que esté rodeado, es que tiene el agua. El agua ya la tiene aquí en la nariz, Sánchez. Y ahora sacan a Ayuso. No, no, mira, Sánchez, el centro de la corrupción no está en la Comunidad de Madrid. El centro de la corrupción, seguramente, lo siguiente que dirán, que la culpa de la corrupción, de que ellos roben, de que ellos nos mangoneen, de que nos hundan e impesto, lo tiene la culpa de Franco. Seguro, estos no tienen vergüenza de inventarse cualquier cosa, porque la degeneración moral y ética de esta gente lo vimos ayer resumido con la señora Montero. Esto es el lumpen, el lumpen gobernándonos. Pero para colmo de los colmos es el insulto de Marlaska. Que ahora dice que Delsi Rodríguez no pasó ninguna maletas. A ver, Marlaska, a ver, Marlaska. Perdón, que ya no somos tontos ni idiotas, ya no te cree nadie. Y ya sabemos que tú sabías que venía una delincuente perseguida por el FBI, por la DEA, una de las delincuentes más peligrosas. Y tú, como responsable de interior, tendrías que haberla detenido, tendrías que haberla detenido. Da explicaciones por qué no la detuviste. Vamos a escucharlo. Que lo que estoy convencido es de la actuación adecuada y correcta de los funcionarios policiales que intervinieron en ese momento. Pues ahí lo tenemos, amigo, la actuación correcta. ¿Correcta de qué? O sea, entra una delincuente. Si esto es como el caso de Faisal, que por cierto lo llevaba el abogado de Begoña Gómez. O sea, usted dio órdenes a sus mandos, a sus agentes para que no lo detuvieran. Y sus agentes ejecutaron una orden en contra de la ley que también están implicados. Pero ya está bien de que Delsi, primero dijo que Delsi no había bajado, salieron las fotos, las maletas. Hay antenotario un señor que habla de 40 maletas y es que Aldama habla también de las maletas cuando le cogen los mensajes. Y que estuvo ahí ocho horas sacando y metiendo maletas. Pero a estas alturas de la película, que ya está documentado que salga este tipo que no metió maletas, hombre, ya está bien la broma. Porque esto, amigos, está pasando los límites permitidos por la decencia y por la moral.